Bien, ahora sí vamos a empezar con la microbiología y empezamos hablando sobre las bacterias. Es un dominio muy, muy diverso. Vamos a encontrar que hay millones y millones de especies, afortunadamente para ustedes solo hay algunas cuantas zonas que generan enfermedades, pero pues es importante conocer las generalidades de cada una de ellas para ya luego entrar y poder entender aquellas en específico, ¿no? Que es precisamente lo que van a ayudar sus compañeros haciendo los videos para entender esas especificidades, esos mecanismos propios de cada especie que las hacen diferentes a las otras. Y como nos vamos a enfocar en las de importancia médica, pues que van a generar una enfermedad en las personas, ¿no? Pero aquí en estos videos nos vamos, a pesar de que sí quizás vamos a hablar de alguna particularidad, nos vamos a enfocar en características generales para entenderlas mejor y pues poder todavía entender mucho mejor los videos que van a hacer sus compañeros. Pues ustedes ya conocen las células eucariotas, entonces lo primero es como plantearnos un poquito las diferencias entre ellas. Pero antes de empezar a ver las diferencias hay que hablar un poquito sobre el origen. Estamos hablando de que el primer organismo vivo más o menos está datado por ahí de hace unos 4.000 millones de años. Como tal no es una bacteria o no, es algo muy parecido a una bacteria, pero no es bacteria, sino que las bacterias como tal surgen más o menos hace unos 3.800 millones de años. Y no son como los dinosaurios, ¿no? No hay fósiles de bacterias, simplemente los geólogos las ubican por este tipo de estructuras que se llaman estromatolitos. Y ciertamente aquí no es como que se pueda ver algo, pero básicamente lo que los geólogos ven o analizan es que en estas capas que se forman a través de la sedimentación de tierra, pues estas capas que se ven como más oscuras es por compuestos orgánicos. Entonces eso no se puede producir o no se producía previamente, ¿no? Entonces estos básicamente son fósiles de rastros de actividad biológica. Y así es más o menos como los geólogos han datado las primeras muestras de vida o las primeras bacterias en la tierra a través de rastros de actividad biológica en las diferentes capas que han encontrado, ¿no? ¿De acuerdo? Se llaman estromatolitos. Y a partir de las bacterias surgen las diferentes formas de la vida, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, aquí si vemos el cuadrito, que las bacterias más o menos surgen ahí del 3.800 millones de años. Luego las arqueas y los eucariotas divergimos más o menos a partir de unos 2.800 millones de años. O sea, casi un millón de años, casi mil millones de años estuvieron solitas las pruebas de actividades. Y ya después surgieron las arqueas y después surgieron las eucariotas. Nosotros ni siquiera podríamos vernos en esta tabla, quizás aquí en esta donde se vea un poquito mejor. Vean cómo se van generando ciertos tipos de microorganismos. Este, ya por ahí los mamíferos apenas surgimos, ¿qué será? Hace unos, este, ¿qué serán? Unos 100 millones de años, más o menos. Y los seres humanos somos... Las dataciones van más o menos que los seres humanos. Quizás no como nos vemos actualmente, pero algo muy parecido al ser humano. Surgió hace unos 300.000 años. Y quizás algo físicamente muy parecido a nosotros surgió hace unos 100.000 años. Este, pero el proceso... Les recomiendo mucho un libro si les interesa la antropología. A pesar de que no es un texto antropológico como tal, es un texto que analiza más bien ciertas cuestiones. Se llama Sapiens, de Yumal Harari. Se los recomiendo si les interesa la antropología y la historia. Les digo, no es un texto antropológico, pero sí te hace como entender un poquito más esta cuestión de los tiempos de los seres humanos en la Tierra. Pero regresemos a las bacterias. Entonces, como tal, las bacterias, digamos, son los seres vivos que han durado más en el planeta viviendo. Y, por lo tanto, han generado mucha, mucha diversidad. Como les digo, quizás no diversidad en cuanto a cómo se ven, pero sí diversidad en cuanto a la bioquímica y lo que son capaces de hacer metabólicamente hablando. Ahora sí, enfoquémonos en hablar sobre las diferencias de las células eucariotas y las procariotas. Quizás lo más fácil o lo más sencillo que alguien puede decir que la diferencia entre una bacteria y un eucariotas, una célula, por ejemplo, del ser humano o de un hongo en una planta es el núcleo. Y sí, ciertamente, a pesar de que las bacterias no, su ADN no está, por así, digamos, disperso, no tienen un núcleo definido. Los seres humanos, nuestras células, sí hay un núcleo compartamentalizado por membranas, igual como todos sus órganos, los que están compartamentalizados. Sin embargo, las bacterias no tienen eso, no tienen esta definición de que dentro de ella se compartamentalicen las funciones. Y esto es debido a una cuestión muy interesante que algunos cada vez están, bueno, no está de moda, pero, por ejemplo, la cuestión de que en algún momento una arquea se comió una bacteria y de ahí surgió nuestra mitocondria, que precisamente podemos ver aquí en la imagen. Este, algunos creen que no solamente fue esa endocitosis la que generó la mitocondria, sino que otros organelos también muy posiblemente fueron generados por endocitosis, aunque ahí ya está muy a debate ciertas cosas. Pero del que sí estamos totalmente seguros es de la mitocondria, que son rasgos de una bacteria que se fagocitó y no se murió, pero que curiosamente entró en una relación simbiótica mutuolista muy interesante hasta convertirse en un organelo más de la célula eucariota. Entonces, por lo tanto, las bacterias no tienen mitocondrias, ¿no? Toda la función que se genera en las mitocondrias, ellas lo hacen en su membrana celular. Aquí podemos ver, además de las características fisiológicas como el tamaño, las formas, por ejemplo, enfocándonos en las células de los seres humanos. Las células de los seres humanos no tienen pared celular. Las de hongos y las de plantas sí tienen pared, pero las de los animales no tienen pared celular. Las bacterias sí tienen pared celular, pero es de un químico diferente al que es de las plantas y al que es de las bacterias. Vamos, en esta tablita, hablan un poquito más a detalle de las diferencias entre cada uno de ellos. De las principales diferencias, no, primeramente, definir qué organismos están dentro de ellas. Dentro de los eucaria vamos a tener algas, hongos, protozoarios, plantas y animales. Y dentro de los prokaryotes están las arqueas y las bacterias. Pero, pues, vamos a enfocarnos en bacterias porque no hay arqueas que infecten a seres humanos. Bien. El tamaño, normalmente, las células eucariotas son más grandes que las bacterias. Las bacterias son muy chiquitas comparativamente con el tamaño de una célula eucarieta. Importante, dentro de las estructuras, el núcleo está bien definido en los eucariotas, sin embargo, en las prokaryotas no hay una membrana celular que lo defina. Importante, los cromosomas, o sea, cómo está compactado el ADN. En el caso de los eucariotas lo tenemos, es una cadena lineal y además es un genoma ploide de aquellos que tienen reproducción sexual, o sea, que tienen un cromosoma de la padre y otro de la madre por cada uno de ellos. En cambio, las bacterias tienen un cromosoma único, es circular y se le conoce como genoma ploide. En cambio, los que tienen dos cromosomas, los que lo tienen por duplicado, los que hacen reproducción sexual, se les conoce como genoma diploide. Bien, ¿qué más? Dentro de las estructuras que podemos encontrar dentro de la célula, vamos a ver, perdón, que pues obviamente no hay mitocondrias en las bacterias, tampoco hay aparato de Golgi, tampoco hay retículo endoplasmico, eso es específico de la célula de eucariota. Lo que sí hay son ribosomas, sin embargo, estructuralmente son diferentes, por eso, por ejemplo, en la columna de eucariotas, ahí pone como 80S y en el caso de los eucariotas son 70S. ¿Qué otra diferencia hay? Que la membrana plasmática de los eucariotas contiene esteroles, sin embargo, las de las bacterias no contienen esteroles, salvo el micoplasma que ya hablaremos de él más adelante. La pared celular solamente va a estar presente en las células de hongos y de plantas. En cambio, todas las bacterias que tienen pared celular van a estar compuestas por algunos lípidos y péptido glucano es una molécula característica de la pared celular de bacterias. En cambio, las de hongos es de quitina y las de plantas es de celulosa. Entonces, es otra de las diferencias que hay entre ellos. Acuérdense, los animales no tenemos pared celular en nuestras células. Por último, en cuestión de reproducción, dentro de los eucariotas va a haber reproducción sexual y asexual. Y, estoy batallando un poco con esto, disculpen, sobre todo, en bacterias va a haber su reproducción es totalmente sexual. Aquí la conocemos como fisión binaria. El movimiento, solamente hay flagelos, que se le conoce como flagelos compuestos por algunas estructuras que tienen. En cambio, también el movimiento se hace a través de flagelos en cuestión de las bacterias. Algunos, pero son muy pocos eucariotas, se mueven a través de cilios, que ya en su momento lo veremos cuando veamos por todos los usuarios. Y la respiración, o sea, la forma en que se genera energía, las células eucariotas los hacen a través de las mitocondrias, en el caso de las plantas, de los cloroplastos, y las bacterias lo hacen a través de su membrana plasmática. Bien. Pronto. Como ya hemos visto, una de las diferencias fundamentales es el tamaño. Entonces, aquí en esta tablita ustedes pueden ver las diferentes especies de bacterias y más o menos el tamaño. Casi siempre se toma Escherichia coli como la base de la bacteriología, porque es una de las bacterias que más se ha estudiado y que conocemos como muy, muy a fondo las características que tiene esta bacteria, la Escherichia. Entonces, casi siempre decimos que el tamaño de una bacteria es el tamaño de coli, que está por ahí de alrededor de una, dos micras. Y de ahí, obviamente, hay una diversidad morfológica, o sea, hay algunas que son o más grandes o más pequeñas, pero más o menos en general podemos decir que el tamaño de una bacteria está entre una y dos micras, pueden llegar hasta las 500, pero incluso hay aquellas diversidades o variedades, por ejemplo, aquí tenemos una que es el latio margarita nambiviensis, que es incluso visible al ojo humano a pesar de que es una bacteria, aquí la marcan con la flecha. Pero, en lo general, pues el rango del tamaño de una bacteria está por ahí cerca de una micra, cinco micras a lo mucho, dentro de las más grandes, a pesar de las excepciones que hay en ellas. Entonces, aquí en esta tableta me gusta porque te hace como entender un poquito más lo poco que alcanzamos a ver dentro de todo lo microscópico. Nosotros vemos o más bien dejamos de ver hasta los milímetros, en cambio ya cuando bajamos a las micras, a los micrones, a los Armstrong, pues todas esas cosas ya tienen que ver tanto con microscopio óptico y después ya para ver a los virus necesariamente necesitamos un microscopio electrónico. Bien, pues ahora hablemos de la célula bacteriana y los diferentes formas que podemos encontrar en ellas. Entonces, vamos a encontrar, como les dije, quizás diversidad en formas no hay mucha comparada con los animales o las plantas o los hongos. Su diversidad va más en cuanto a la bioquímica, pero básicamente estas son las fórmulas más comunes que vamos a encontrar de bacterias. Las morfologías más comunes, perdón, van a ser los cocos que son circulares y dependiendo de algunos organismos vamos a encontrar que algunos son diprococos o diprococos encapsulados como los neumococos. También va a haber streptococos, o sea, estos ya son arreglos, strepto quiere decir cadena, por eso está así como la línea de cocos. La zarcina tiene que son cuatro, son ocho, perdón, ocho cocos en forma de cubo, las tetradas son cuatro, el estafilococo quiere decir racimo o estafilos, es racimo, entonces es un racimo de cocos y por eso se ve de esa forma.